Estados Unidos y Corea del Sur responden a Corea del Norte. Tropas de ambos países han realizado ensayos conjuntos con misiles balísticos en una demostración de fuerza después de que Pyongyang anunciara haber lanzado con éxito su primer misil balístico intercontinental. Desde el ensayo norcoreano, Washington ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, que previsiblemente tendrá lugar durante este miércoles. Estados Unidos ha confirmado el ensayo, mientras que expertos del país han asegurado que el misil, que voló durante 37 minutos antes de caer en el mar de Japón, podría alcanzar Alaska. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, ha insistido en la necesidad de una acción global para detener la amenaza que supone el desarrollo del programa nuclear de Pyongyang.